Música ¡Pasemos de registro! ¡Señores, por favor! ¡Señor Duarte! ¡Duate! ¡Rate! ¿A aceptar la extradición? ¡Duarte! ¡Duarte! ¿A aceptar la extradición? Javier, si nos puede decir nada más. ¿Usted se piensa declarar? ¿Apachar el elevador ahí? No, lo que tiene por ende. Va a aceptar el presidente... ...señor Duarte. ¡Date! Se imporó orden de aprehensión en su contra por su probable participación en la comisión de los siguientes ilícitos. delincuencia organizada, previsto y sancionado en el artículo 2, fracción primera, respecto del ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alfonso Ortega López, entre sus actividades, tenía la obligación de buscar oportunidades para invertir dinero. Moisés Mansur Cisneros, entre otras, operaría las instrucciones del hoy requerido de extradición y serviría como testafero. Cuando hagamos esta audiencia, resolvemos y contra esa resolución empiezan a darse todos los recursos que... En nuestro medio le llamamos a esto allanamiento, en el mercado se le llama aceptación voluntaria de la solicitud de extradición. La decisión sobre si usted acepta esto, pues es únicamente subir. Usted tiene derecho a consultar qué puede hacer si hacemos el trámite ordinario o si usted se allana o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país. ¡Gracias!